... Siempre va a ser importante en realidad una visita, pero en realidad Deportes Temuco en este minuto es importante nacionalmente, a nivel nacional. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de que ellos hayan querido este día conocer el instituto, el respeto que mostraron también por nuestra casa, porque para nosotros es nuestra casa, fue súper lindo, fue una visita la verdad bastante grata y haberla hecho para mí fue un honor en realidad, un club de primera división con jugadores tan importantes, en realidad me siento muy honrada y agradecida en realidad de que ellos hayan querido venir el día de hoy. Todos esperamos y confiamos que el 2 y 3 en el abrazo de Chile todo el mundo se ponga con Teletón. Sí, pues lógicamente, o sea, el 70% en realidad de todos los recursos vienen de parte de nosotros, de las personas. Y es importante que obviamente todos se pongan la mano en el bolsillo, que acudan al banco, nosotros vamos a estar acá en el instituto de Teletón, con cajas auxiliares también para que puedan dejar su donación, su aporte y eso, vengan, bienvenidos van a ser todos a nuestra casa, que están en ampliación, así que eso, muchas gracias por haber venido a Deportes de Teletón, esperamos que se repita la instancia y eso. Muy amable, ¿qué es? Gracias a usted. Capitán, ¿qué significa para usted y para el plantel haber venido a visitar una vez más el centro Teletón? Creo que es una linda iniciativa, la verdad que lo ideal es que la gente no espere esta instancia para poder acudir a un centro Teletón, poder visitarlo constantemente, creo que he tenido la ocasión de poder visitar otros centros de Chile, de poder participar en alguna instancia con Teletón, la verdad que es una linda labor la que se hace acá, se crea mucha conciencia, la gente de repente cree que, o las personas en general, viven un mundo y no están abiertas a esta realidad que vive Teletón, de mucha gente que sufre, que acaso es una labor muy importante, de la cual nos pertenece a todos los chilenos, que podemos poder cooperar, ayudar y a lograr que esta noble causa se mantenga durante muchos años, que es lo que se ha mantenido y ha permitido que mucha gente logre lo que a veces era impensado y creo que nosotros podemos aportar con un granito de arena para que esto se desarrolle y que ojalá esta Teletón que viene en unos días más logre cumplir la meta que es una meta importante, que nos pongamos todos los chilenos la mano en el corazón y podamos ayudar en una causa que es un bien para todos los chilenos. Insisto, en que pueda vivir, que venga y que conozca lo que significa la realidad de Teletón, lo que significa para todos los niños y las familias que acuden a este lugar para que su hijo se recupere de distintas cosas, creo que eso es lo fundamental. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Apoyar y ir a depositar el 2 o 3 de diciembre para poder cumplir la meta que es bastante grande, pero creo que por una ocasión más las vamos a volver a sobrepasar. ¿Y el renter, por ejemplo? Ojalá, es lo que tenemos que hacer. Creo que es lo que tiene que hacer Teletón y lo que tiene que hacer Deportes Temuco, poder estar en una comunión para el bien de esta sede, de esta casa de Teletón que está en la Araucanía y que puede venir gente de muchos lados y que prestar un servicio importante. Creo que eso es lo principal, que la gente, ojalá, pudieran todos venir y conocer lo que significa la labor que hace Teletón. Y creo que es una labor importante a nivel de todo Chile. Gracias, capitán. Que estén muy bien, chachos. ¡Teletón, el abrado de Chile! ¡Teletón, el abrado de Chile!